En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que va por nosotros, pecadores, ahora de nuestra vida, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el propósito de este retiro es que Cristo se mete en nuestra vida, se mete con nosotros. Cristo interrumpe a veces nuestros caminos, y nos muestra otros caminos. Y en esa obra misericordiosa de Jesucristo, en esa ternura, en esa bondad de Jesucristo, encontramos esa palabra que es tan importante para nosotros cristianos. La gracia. La gracia es la irrupción de ese amor inesperado, sobreabundante, y sobre todo, transformante. No es una pura idea. Fíjate cómo en el compartir de testimonios que hemos tenido, yo lo vi varias veces, tenía yo un conocimiento de la fe, pero era idea. Idea. Era una cosa puramente intelectual. Había aprendido, tenía un armazón de textos, o de leyes, o de ideas. Pero Cristo quiere transformar lo que yo soy. ¿Y de dónde viene lo que yo soy? Por eso es que tenemos nuestro tablero. ¿De dónde viene lo que yo soy? De mis raíces, de lo que ha pasado en mi vida, los hechos, de los amores y afectos que tengo dentro de mí, y de los anhelos que bullen en mi alma. De ahí vengo yo. Por consiguiente, si Cristo va a transformar mi vida, Cristo se va a meter con mis raíces. Cristo se va a meter con los hechos de mi vida, y va a traer nuevos hechos a mi vida. Cristo va a cambiar mi manera de querer, y me va a mostrar sobre todo que Dios me quiere. Y Cristo va a cambiar el gran anhelo de mi corazón, y lo va a cambiar, ¿por qué? Porque va a traer a mí el anhelo que arde en el corazón de Él. Fuego, dice, ¿no? Fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. O sea, Él quiere que nosotros ardamos en el mismo fuego que Él arde. Fuego por la gloria del Padre. Fuego por el cumplimiento, la realización del plan divino. Fuego por nuestra salvación, un anhelo de nuestra salvación. Entonces, tal vez la manera de exponerlo puede ser un poquito novedosa para alguno, pero el propósito del retiro es muy sencillo, y es muy clásico. En el fondo, lo que estamos diciendo, ¿qué es? Cristo transforma vidas. Solo que nos hemos puesto a analizar qué es lo que hay dentro de una vida humana, y por eso nos salió esa lista. Y por eso, en la charla pasada, hemos hablado de cuál era el enfoque que tenían los judíos en aquella época, para ver cómo llega Cristo a eso que ellos pensaban, a eso que ellos creían, y lo cambia, lo vuelve otra cosa. Ese es Cristo haciendo una historia nueva en esas personas, así como quiere hacer una historia nueva en nosotros. Bueno, hacer una historia nueva es lo que tiene que ver con esa última palabrita que está acá, reino. Pero esa palabra, es la palabra de la gran ambigüedad o del gran malentendido, si digo mejor. Reino es la palabra del gran malentendido. ¿Por qué? Porque los fariseos querían el reino de Dios, los celotas querían el reino de Dios, los saduceos creían que ya estaban viviendo en la mejor situación con respecto al reino de Dios, o tal vez ya no les interesaba el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios era importante para todos en aquel momento, para todos, pero con una terrible ambigüedad o con un terrible malentendido. La mejor manera como puedo explicar esto, y siempre invoco el ton del Espíritu Santo también cuando estoy hablando, la mejor manera de tratar de comprenderlo es con esta sencilla frase. Para aquellos judíos, el reino era fundamentalmente una situación en donde yo estoy. Es decir, el reino acontece afuera de mí y yo vivo en el reino. Es decir, para ellos el reino de Dios era un estado de cosas, un estado de cosas. Lo que ellos recordaban, ya lo hemos dicho, era el reinado de David mil años atrás y David les había dado una experiencia pues memorable, memorable de lo que significa la presencia divina. David les había concedido unidad entre ellos, David les había concedido un límite, un pare a los enemigos y David había provisto mayormente, no todo el tiempo, pero una gran prosperidad, una abundancia. Y eso era lo que ellos entendían por reino. O sea, para ellos el reino de Dios era una situación, el reino de Dios era un estado en el que se vivía, el reino de Dios era un entorno, un estado de cosas. Tal vez la frase más correcta sería esa como interpretación de la mente de aquella gente, para ellos el reino de Dios era un estado de cosas, un estado de cosas en donde todo corazón humano quiere llegar. ¿A quién no le gusta eso? Enemigos, a raya, todo me sale bien y estamos unidos, no hay división entre nosotros. Eso es lo que todos queremos, humanamente hablando, humanamente hablando. Pero Jesús trae un enfoque diferente del reino, un enfoque diferente que proviene de la raíz nueva que Él revela. Toda la vida humana, toda, toda la vida humana se redefine a partir de la experiencia de Dios Padre. ¿Qué es lo que más tenemos que pedir? ¿Qué es lo que Él nos dejó en la oración? ¿Qué es lo que Él suplicó en su oración sacerdotal? Juan capítulo 17 Esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Entonces, Cristo viene a redefinir, a darle la vuelta a esto que llamamos el reino de Dios. El reino de Dios no es fundamentalmente un estado de cosas. No es un estado de cosas porque estado de cosas es algo que está afuera de mí. Entonces, ¿qué es? Para descubrirlo hay que retomar el enfoque de Cristo. El enfoque de Cristo es que en la raíz Dios que es Padre, Dios que ama, Dios que tiene tiene un plan bendito para nosotros que es plan, que es designio, no sólo para esta tierra y para esta vida. Porque uno de los defectos que tiene hablar del reino de Dios como un estado de cosas es que entonces el reino de Dios se vuelve una realidad intramundana. El reino de Dios termina siendo la transformación de la sociedad. fue uno de los errores en que cayó la mayor parte si no toda la teología de la liberación que hablaron y hablaron y hablaron del reino pero el reino para ellos es un estado de cosas. Entonces, reducen el reino de Dios a que haya agua potable, oportunidades de educación, vivienda digna, alimentación adecuada, derechos respetados para todos. Ese es el reino de Dios. Y entonces hubo comunidades religiosas que se volcaron a ese modelo del reino de Dios. Entonces, construir el reino de Dios para esas comunidades religiosas que es recoger y repartir mantas, hacer denuncias cuando hay discriminación, favorecer los derechos de todos, cosas como esas y todo eso está bien pero todo eso se queda demasiado pequeño porque es un estado de cosas. Qué preciosidad la de San Agustín en uno de sus sermones cuando se refiere a la realidad después de la muerte y dice en la bienaventuranza no vas a tener pobres a quienes servir, no vas a tener desnudos a quienes arropar, no vas a encontrar sedientos a quienes brindar un vaso de agua. O sea, el reino de Dios si tú lo reduces a un estado de cosas también lo reduces solo a esta tierra. Tristemente eso fue lo que sucedió con la mayor parte de la teología de la liberación y es uno de los grandes problemas, grandes problemas que tenemos en amplios sectores de América Latina pero también fuera de América Latina porque claro el religioso de comunidad o el diosesano o incluso el obispo porque también los hay que tiene este tipo de pensamiento rápidamente convierte su ministerio en un ministerio de promoción humana y por supuesto va a medir su ministerio sacerdotal en términos de número de mantas que se han repartido número de almuerzos que se han dado número de inmigrantes que se han legalizado número de número de número de número de ese es el único informe que tiene que presentar y por supuesto esos informes se pueden presentar cómodamente en unas diapositivas por ejemplo utilizando PowerPoint entonces en unas diapositivas tú puedes decir cuando llegó mi comunidad religiosa a esta población se repartían únicamente 13 mantas las cuales las repartía la señora Rosario era la única que repartía mantas en este momento tenemos la multinacional de mantas para África y hemos repartido nada más en el primer semestre 1481 mantas es lo que hemos repartido la señora Sagrario repartía tres almuerzos que eran básicamente sobras de su casa ella daba tres almuerzos cada semana actualmente estamos repartiendo 555 almuerzos pueden ver en la diapositiva la línea ascendente indica los almuerzos que estamos dando la línea descendente que acaba finalmente en el piso es la muerte de la señora Sagrario que entró en depresión cuando ya no pudo repartir más almuerzos de las sobras de su casa y entonces la evangelización se nos vuelve eso y para una sociedad secularizada para una sociedad que se burla de la iglesia pues es una tentación bastante fuerte reacreditarse ante la sociedad buscar relevancia ante la sociedad tratar de lavarle la cara a la iglesia frente a la sociedad presentando esas cifras ah eso es digamos reconfortante para un cierto modelo de sacerdote de obispo y de religioso pero donde está Jesús ahí ah pues Jesús está ahí porque él fue el que dijo si como es tuve hambre me disteis de comer tuve sed me disteis de beber estuve en la cárcel me visitasteis ese es el evangelio ah ya y la parte del convertidos y la parte de que la vida eterna es que te conozcan a ti padre celestial quieres contarme de los que han recibido las cuantas dijimos que eran 1481 mantas están siendo evangelizados a ver te explico mira para mantener una infraestructura tan poderosa como la que muestran nuestras diapositivas tu tienes que recurrir a todos los sectores de la sociedad y si vas a recurrir con un mensaje de que los vamos a evangelizar nos van a dar las limosnas no nos van a dar las ayudas si nosotros les decimos que esto es para la evangelización la gente nos va a decir nosotros no apoyamos obras confesionales entonces necesitamos presentarnos de una manera mucho más neutra a ver si te estoy entendiendo bien una manera neutra significa que no anunciáis el nombre de Cristo o sea pronunciáis el nombre de Jesucristo como Señor pronunciáis el nombre de Jesucristo como Señor de sus vidas como el que perdona sus pecados como el que tiene una promesa de herencia para vida eterna ese lenguaje ellos no lo entienden ellos lo que saben es que recibieron sus mantas eso es lo que ellos comprenden tenemos que ponernos al nivel de ellos resumen no estáis evangelizando no si claro nuestra evangelización está en esas mantas ya cuando estén bien bien abrigados ya cuando se sientan bien llegará el momento del evangelio ya eso no nos corresponde a nosotros y cuando Cristo anunciaba horas y horas hasta días enteros la palabra de Dios donde entra eso uno empieza a ver que ese esquema como se dice hace agua por todas partes el reino de Dios no puede reducirse a eso esa es parte de la misión de la iglesia parte de la misión de la iglesia parte que es preparatoria y concomitante a la parte principal que es darles la verdadera riqueza y la verdadera riqueza es que sepan la raíz que sepan quien es su padre porque eso si es darles la verdadera dignidad esa es la verdadera dignidad y eso fue lo que hizo Jesucristo entonces como tenemos que afrontar el tema del reino el tema del reino empieza por algo muy sencillo que significaba reinar detengámonos en algo tan sencillo como eso que significaba reinar que significa un rey con el debido respeto aquí para España rey de veras que significa rey en la Biblia que es rey pues rey es aquel que es el señor y que tiene unos súbditos y es la voluntad del rey la que se cumple eso es lo que significa rey en la Biblia ese es el rey la división de Montesquieu aquello de legislativo ejecutivo judicial a ver ubícate siglo XVIII estamos hablando de la Biblia Biblia entonces el rey es el que tiene el poder si lo quieres llamar así ejecutivo legislativo y judicial el rey es el señor eso es lo que significa y que Dios reine entonces significa que su palabra importa que su autoridad se reconoce que se le da la gloria y la alabanza y sobre todo que se le obedece eso es lo que significa rey por eso nuestro querido Papa Benedicto tiene aquella frase tan bella el primer lugar del reino de Dios es Jesucristo que hermosura el primer lugar del reino de Dios es Jesucristo el reino de Dios realmente empieza en Cristo y concretamente en el corazón en el sacro corazón de nuestro amado Señor Jesucristo porque porque dice Jesús yo hago siempre lo que le agrada al Padre porque dice Jesús me alimento es hacer la voluntad del Padre entonces aquel que reconoce agradece ama adora y obedece a Dios ese es el lugar donde Dios está reinando entonces cual es el primer lugar del reino de Dios el primer lugar del reino de Dios no es el lugar donde se reparten o no se reparten las mantas el primer lugar del reino de Dios es donde un corazón le dice si al Señor donde reconoce acepta acoge celebra adora obedece al Señor ese es el lugar entonces el reino de Dios donde empieza empieza en el corazón de Jesús y del corazón de Jesús lo que abunda en el corazón sale en la boca dice Cristo no del corazón de Jesús sale una predicación y esa predicación esa palabra de Jesús que es lo que quiere atraer a otros atraerlos a que atraerlos al mismo amor atraerlos a la misma adoración atraerlos al mismo servicio a todos a cuáles todos a todos de todos Marcos capítulo 16 dice incluso a toda la creación a toda la creación entonces la idea que Cristo tiene del reino de Dios que es que el Padre sea conocido que sea amado que sea adorado celebrado y sobre todo que sea obedecido entonces reino de Dios para los judíos de aquella época y para la mayor parte de la teología de la liberación es un estado de cosas algo así como una utopía realizada en la tierra incluso a veces hablan así la utopía de Jesús o sea está la utopía de Tomás Moro está la utopía comunista está la utopía de Podemos y está la utopía del reino o sea están todas las utopías todas las utopías juntas y más o menos todas se parecen tú te pones a oír a un evangelizador del comunismo como es Pablo Iglesias te pones a oírlo y él lo que quiere hacer es incendiar a la gente en anhelos de una utopía entonces él se pone pues en actitud de profeta y bueno os anuncio lo que será lo que será esa España donde habrá para todos donde todos caben donde todos entonces está la utopía de Pablo Iglesias nadie sabe si Rajoy tiene una utopía moriremos sin saberlo pero que Pablo Iglesias la tiene eso si está claro esa parte está clara entonces Pablo Iglesias suelta su utopía su utopía maravillosa Martin Luther King I have a dream él tiene también su sueño tiene también su utopía Mahatma Gandhi tiene su utopía y bueno entre tanta gente que tiene utopías Jesús también tenía su utopía y la utopía de Jesús era cual la utopía de Jesús era pues que se debe comer al hambriento que se debe beber al sediento ah si eso es lo que tú crees eso es lo que tú crees pero resulta que ni la oración de Jesús que es el Padre nuestro ni la predicación de las bienaventuranzas ni una montaña de textos que en este momento sería muy largo explicar y sobre todo ni el misterio de la cruz cabe ahí que sentido tiene la frase que está en el Evangelio de San Juan a mi nadie me quita la vida yo la entrego porque es que claro los de la liberación y créeme que en Latinoamérica esto se conoce muy bien lo que es teología de la liberación pero bastante bien los de la liberación dicen ah pues es que por eso por eso eliminaron a Jesucristo es que está clarísimo porque lo eliminaron lo eliminaron porque era incómodo lo eliminaron porque iba en contra del establecimiento lo eliminaron porque iba en contra del poder que se había convertido en un absoluto y la frase a mi nadie me quita la vida yo la entrego y la frase de Isaías repetida y citada por el apóstol San Pedro como cordero al matadero iba que indica una entrega voluntaria eso que quiere decir entonces yo realmente reclamo yo realmente reclamo tenemos que salir y salir pronto ojalá ya de la idea del reino de Dios como un estado de cosas si el reino de Dios hubiera sido un estado de cosas Cristo jamás hubiera dicho la siguiente frase y el reino de Dios estoy citando y el reino de Dios no está ni aquí ni allí está en vosotros entre vosotros si el reino de Dios hubiera sido un sistema de organización social donde por fin las mantas llegan a todos si ese hubiera sido el reino de Dios Cristo ha debido responder bueno en este momento tenemos planes piloto en Betsaida en Cafarnaún hemos logrado adelantar un poco en Betania ha habido cierta resistencia pero vamos adelantando hay planes que están bien la gente de Cesarea me quedó mal francamente pero pero estamos estamos avanzando y cuál es el siguiente paso en la campaña maestro bueno el siguiente paso es una pequeña célula en Jerusalén y a partir de ahí avanzar esa tenía que haber sido la respuesta de Jesús si su propuesta hubiera sido hubiera sido que el reino de Dios es un estado de cosas un modo de organizar la sociedad si Cristo hubiera sido otro Gandhi otro Martin Luther King otro Pablo Iglesias tiemblo al decir tales palabras si Cristo hubiera sido otro más de esos otro más su respuesta hubiera tenido que ser bueno ya tenemos algunos proyectos tenemos una campaña de expectativas tanto milagro tenía que servir la campaña de expectativa rendirá su fruto a su momento y en un momento dado pues vamos a lograrlo quiere decir que usted va a morir en la cruz no sea tonto hombre no sea tonto que sentido tiene que yo que esto apenas está empezando me deje matar que sentido tiene que no que se nos van a escandalizar que se van a echar de para atrás ese hubiera sido el Cristo de la teología de la liberación pero que nos dice el pasaje de Cesarea de Filipo preguntó Jesús a sus apóstoles quien dice la gente que soy yo ellos concordaron en su ignorancia unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que alguno de los profetas entonces Jesús preguntó y vosotros quien decís que soy yo Pedro respondió tú eres el Mesías y Pedro está pensando en este modelo de reino atención 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 Pedro está pensando en este modelo del reino tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo entonces Jesús le dijo buena esa Pedro bien bien por ahí es por ahí es eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre te lo reveló mi padre siempre el padre siempre siempre el padre siempre te lo reveló mi padre que está en el cielo como continúa el texto y entonces se puso a explicarles que el hijo del hombre tenía que tenía que oye tenía que era necesario Lucas 24 era necesario que el Mesías padeciera de por Dios explíquenme explíquenme que sentido tiene decir que el Mesías tiene que padecer que sentido tiene eso si el Mesías es el que está organizando un gran movimiento ¿por qué no vas por ejemplo a la casa seguramente humilde muy humilde si logras encontrarla en un barrio periférico de por ejemplo no sé el señor Iglesias o algún otro que viva en un barrio realmente pobre que me imagino que debe vivir ahí entonces si tú vas a un barrio periférico y por fin te encuentras preguntando a vecinos llegas a la casa de Pablo Iglesias ahora ve y dile ahora ve y dile ese señor dile las siguientes palabras por supuesto lo lógico para que su movimiento crezca es que usted sea torturado pero usted nunca critique a los que lo están torturando eso es lo lógico cierto señor Iglesias y el dirá si eso es lo lógico que yo sufra y que sufra en silencio perdonando a mis enemigos y bendiciendo a mi padre se parece eso a Cristo se parece a Cristo entonces date cuenta el reino de Dios no es un estado de cosas ¿cómo definirlo entonces? ¿cómo es el reino de Dios? es un estado de gracia es un estado de alianza es un estado de amor es un estado de transformación ¿cómo definirlo? es algo así es un contagio un contagio de amor que transforma y que todo lo renueva en la dirección del padre oye contagio de amor que todo lo renueva en la dirección de la voluntad del padre uy cuando yo suelto esa frase digo ahora tiene sentido el padre nuestro claro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad perdónanos nosotros estamos dispuestos a perdonar los que están trabajando por un proyecto político saben que no pueden perdonar porque el odio es una de las fuerzas más grandes sobre todo en la política actual por eso es necesario resucitar ¿qué es resucitar? desenterrar a Franco periódicamente por eso es necesario porque hay que exhumar a Franco cada cierto tiempo para despertar odios solo para eso no hay otro motivo esa es la única razón hay que exhumarlo hay que desenterrarlo periódicamente hablo en metáfora por supuesto para eso para producir odios para otra vez rascar la herida y que vuelva a sangrar ese es el político el político requiere del odio sobre todo en las etapas de neomarxismo descarado en el que estamos es indispensable despertar el odio y la ideología de género vive del odio del odio vive por eso necesitan tomar casos extremos de discriminación casos extremos de abuso y presentarlos para que para despertar indignación pero como es posible que esto esté sucediendo neomarxismo se llama en mi canal de youtube que está a servicio de todos vosotros y que lleva el nombre mío en religión fray nelson así en una sola palabra podéis buscar por favor la palabra neomarxismo tengo uno o dos videos sobre eso son videos recientes específicamente hablando sobre el tema de ideología de género como la ideología de género tiene una línea de continuidad perfecta con carlos marx una línea de continuidad perfecta con el liberalismo anticlerical del siglo XIX le hace mendizaba y compañía y una linearidad perfecta con revolución francesa ilustración y blasfemia contra la iglesia mira es así es que la culpa es perfecta y el que no se entera es porque no quiere en particular en un retiro con religiosas en Perú por favor ver ese video neomarxismo el neomarxismo cultural no se que se llama pero si pones dentro de mi canal dentro del buscador de mi canal pones la palabra neomarxismo y te sale entonces el neomarxismo y en general la política actual vive del odio oye esta campaña que acaba de pasar en Estados Unidos que fue un par de personajes escupiéndose durante meses es que no fue otra cosa cada uno gritándole insultos al otro y la otra responde y dice es que usted es esto y no usted es la que es esto la política se volvió eso se volvió una pelea de odio y el que sea más eficaz en despertar odios y miedos ese es el que gana no el reino de Dios no es un estado de cosas si fuera un estado de cosas no tiene ningún sentido la pasión de Cristo a menos que tengas que entrar a falsificar toda la Biblia y a decir que la pasión de Cristo fue un accidente que se le salió de las manos al Señor y hay gente que llega hasta ese extremo oye o sea si la realidad no coincide con lo mío mal para la realidad o como decía por ahí un cierto filósofo yo siempre he tenido problemas con la realidad y tenía problemas con la realidad el reino de Dios es otra cosa el reino de Dios empieza en el corazón obediente de Jesucristo el reino de Dios empieza en el corazón pleno de amor de Jesús y el reino de Dios en esta tierra que es es el contagio de amor que nos pone en la ruta del cumplimiento de la voluntad del Padre y porque es contagio pues como los contagios a ver como son los contagios de uno a otro cierto eso es el contagio por eso es inherente con más énfasis no lo puedo decir es inherente al reino de Dios la comunidad porque es contagio donde me contagio yo si yo me meto en una burbuja y me encierro no me contagio si yo miro por televisión hablemos de las enfermedades pues las que todos conocemos si estoy encerrado en mi burbuja y miro por televisión la televisión que está en mi burbuja leo que hay gente que se está enfermando de ébola no por eso me da ébola si veo que hay gente que se está enfermando de zika no por eso me da zika bueno eso decimos de las enfermedades que dañan pero este es un contagio que salva si yo estoy metido en mi burbuja si yo estoy metido en mi seguridad si yo estoy metido en mi aislamiento y desde ahí veo gente que está danzando para Cristo yo digo oye pero que payasos pero que panda de payasos esos no me contagio pero si uno de esos que estaba danzando me dice mira mira calla como decís aquí calla 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 siéntate y te voy a contar porque estoy danzando espérate óyeme óyeme media hora que te voy a contar porque estoy danzando y entonces yo salgo de mi burbuja y me siento y oigo al danzarín al bailarín ridículo ese a ver cuéntame tu historia bailarín pues es que la historia es que yo soy una de las dos personas registradas por la medicina en el mundo que ha sido curada de sida y aquí te presento estos son los exámenes que me hicieron estos son los exámenes que me hicieron en madrid espérate te muestro aquí están los exámenes que me hicieron en miami en la florida y aquí tienes los exámenes que me hicieron en londres el diagnóstico triple es sida no hay otra posibilidad y resulta que he ido a una oración y ha orado una religiosa y esta hermanita que no sé de dónde la han sacado se ha puesto a orar por mí y mientras ella oraba yo empezaba a llorar como un niño que yo no sabía ni por qué estaba llorando y cuando me levanté ella que no sabía quién soy yo me ha dicho tu enfermedad ha desaparecido y nadie le había contado nada y volví una semana después a ese mismo sitio volví y sabes a qué volví a empezar a danzar y sabes por qué empecé a danzar porque aquí tienen los otros exámenes mira esto fue lo que me sacaron en Madrid esto fue lo que me sacaron en Londres estoy completamente curado si a ti te pasa eso y te quedas aplastado en tu comunidad en tu comodidad si te quedas aplastado en tu comodidad es porque a ti nadie te ha curado pero el día que te curen de un sida tú vas a brincar más alto que yo y vas a danzar más que yo y vas a reír más que yo y vas a aplaudir en ese tono o parecido habló el Papa Francisco en el último congreso de la renovación carismática no que sea la única manera de hacer las cosas pues yo cuento un poco de lo que conozco algo más pero no estoy diciendo que tenga que la renovación tenga el monopolio del espíritu sino cuento porque eso fue lo que le dijo el Papa a estos carismáticos entonces mientras uno está en su burbuja segura viendo por televisión las cosas o voy a buscar el libro donde se analiza el fenómeno hay gente que analiza todos los fenómenos voy a analizar el fenómeno ese analicemoslo perdón pasadme mis rotuladores porque quiero aquí destacar unas frases quiero cotejar ¿sabes cuál es el peligro de todos los intelectuales? y te lo dice uno te lo dice uno que por misericordia Dios tiene doctorado en teología y perdóname que me mencione así pero es que lo tengo yo soy PhD en teología o sea yo sé también de que estoy hablando ahí ¿sabes cuál es el peligro de todos los intelectuales? que el intelecto te da la ilusión de que tú controlas porque claro como el libro no puede saltar de tu mano ahí lo tienes porque yo no he agarrado y aquí yo subrayo y le pongo tres signos de interrogación y aquí le hago un círculo y luego lo dejo y luego para saciar mi venganza del tipo que escribió eso que hago abro un blog así funciona y así se vuelve uno ¿eso cómo se llama? y así se vuelve uno ¿hasta qué? hasta el día en que le llega el momentazo me gustó la palabra que por ahí alguien la dijo hasta el día en que te llega el momentazo yo como he visto curados de cáncer yo como he visto curados de cáncer yo te aseguro que una persona que es curada de cáncer no reacciona de la siguiente manera le dice el médico pues mire hemos revisado todo y bueno si usted cree en milagros problema suyo yo no entiendo nada pero su cáncer ha desaparecido completamente doctor ¿estás seguro? sí estoy seguro muchas gracias es un buen dato es algo importante que yo creo que me permite renovar contrato para el año entrante es que yo tenía unos contratos con unos proveedores soy comerciante tenía que renovar no sabía si renovar o no renovar con los proveedores pues por lo que me iba a morir ¿no? pero ahora que ya sé que no tengo cáncer entonces llego y lo primero que hago es renovar el contrato ¿así reaccionas tú cuando te curan de un cáncer? ¿así reaccionas tú cuando te sanan a un hijo cuando te perdonan tus pecados o cuando te suceden cosas tan maravillosas? oye que presencia de la Virgen en este retiro yo estoy asombrado todas las historias de la Virgen que hemos oído que cosa tan hermosa y es que así es ella yo sé porque me han pasado algunas cosas algunas cosillas qué hermosura cómo es ella tú crees que una persona que está orando y de repente ve algo yo creo que los videntes no alcanzan a ver todo lo que ella es yo creo que uno se moriría ¿no? yo creo que uno se moriría de ver toda esa hermosura pero logran ver algo que logran ver algo logran ver algo tú te imaginas lo que es ver eso y sentir como en la transfiguración que que tu vida misma como que casi no importa es que a mí en la transfiguración me impacta que Pedro dice hagamos tres chozas una para Moisés otra para Elías otra para ti a Pedro se le olvidó pensar en él es que estaba tan metido en la escena tú crees que a uno le pasa una cosa de esas y uno se queda sereno y dice el monte Tabor se sitúa a 450 metros sobre el nivel del mar en la época de otoño caracterizada por lluvias es difícil el ascenso algunas veces pasa en la cima del monte Tabor que Jesús se transfigura sal de tu burbuja sal de tu control es que yo conozco los intelectuales pues es que que hago si esa ha sido mi historia por dos años primer puesto en olimpiadas de matemáticas en mi país asistí a tres olimpiadas internacionales de matemáticas beca para doctorado en la universidad nacional para estudiar física de partículas en Alemania esa es la historia mía no puedo contar vosotras porque esa es la mía y actualmente pues eso con doctorado en teología ese soy yo no soy otro no puedo decir mentiras por eso te puedo decir lo que dijo San Pablo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo todo lo considero basura bonitos los doctorados bonitas las ceremonias ridículos todos esos vestidos pero bueno había que hacer el doctorado ya se hizo está listos la vida sigue lo que importa que es esto que reine Jesucristo entonces el reino de Dios que es para Cristo el reino de Dios es el contagio palabra fundamental el contagio del amor que brota desde su corazón y que pone a los discípulos en la ruta de la voluntad del Padre ese es el reino eso es lo que significa que Cristo reina eso es lo que significa que Dios reina por consiguiente el reino de Dios que es lo que trae el reino de Dios lo que trae es la gloria de Dios a esta tierra eso es lo que trae y que es la gloria de Dios a esta tierra es muchas cosas es dar de comer al hambriento amén por supuesto hay que dar de comer al hambriento pero dar de comer al hambriento es apenas el saludo es apenas el saludo y hay que dar de beber al sediento amén Mateo capítulo 25 no es todo el evangelio es el saludo o sea lo que está diciendo Cristo en Mateo 25 no es este es todo el evangelio lo que está diciendo es esto es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que si no has hecho esto no has hecho nada porque evidentemente si teniendo con que no has alimentado al que pasa horrible hambre si teniendo con que no has dado de beber al que estaba muriéndose si teniendo como acoger te has encerrado en ti si ese es tu corazón tu corazón no tiene nada que ver con el mío ese es Mateo 25 es el mínimo del mínimo o sea tú imagínate que te vas a presentar hacer un posgrado de matemáticas que se yo en la complutencia o en cualquiera vas a hacer tu posgrado de matemáticas te presentas y en el examen te dicen 3 por 7 y tú dices habría que pensarlo pues yo creo que los de admisiones de posgrado dicen mira parece que este no vale parece que este no vale para posgrado en matemáticas pero puedo yo deducir de ahí que entonces el posgrado de matemáticas en la complutencia o donde sea consiste en enseñar la multiplicación pues no claro que no entonces Mateo 25 tiene que ver o no tiene que ver con el reino de Dios claro pero que es el mínimo del mínimo del mínimo si tú no has tenido ni lo mínimo pero ni lo mínimo tu corazón no tiene que ver con el mío la fórmula de condenación de lo cual nos libre Dios porque hay que pedir ser libres como nos enseñó nuestra señora en Fátima hay que pedir ser libres de las llamas del infierno la fórmula la fórmula de condenación es esa tú no tienes que ver conmigo esa es la fórmula de condenación la fórmula de condenación no es estoy terriblemente bravo contigo no la fórmula de condenación es tú y yo no tenemos nada en común resulta que esta es mi casa se llama cielo y tú y yo no tenemos nada en común y fuera del cielo que es inmenso inmenso todo lo demás se llama no cielo y donde no está el señor que nombre le vas a poner la iglesia llama eso infierno así de sencillo es entonces Mateo 25 no es el resumen del reino de Dios como han puesto muchos teólogos Mateo 25 no resume el reino pone el racero mínimo a ver pero es que si ni esto o sea tú eres capaz de ver a una persona muriéndose en su necesidad y tú nada no te conmueves nada pues no no pensé que eso fuera importante pues si no te parece nada importante si eso no te importa nada tú y yo no tenemos nada que ver esa es la fórmula de condenación apartados de mí vivos a otra parte aquí no aquí no cabéis aquí no hay casa para ti no tenemos nada que ver el reino de Dios es una operación contagio y esa operación contagio empieza en una experiencia que transforma ilumina bendice unge llena de perfume tu alma no sé si he hablado de una santa que se llama Catalina de Siena que es muy buena que es muy buena es doctora de la iglesia además es muy buena Catalina tenía un don espiritual que es rarísimo para que se sepa que los carismas no tienen lista completa uno de los dones que ella tenía es que percibía a través del olfato el estado de gracia a las personas que miedo percibía a través del olfato de manera que una persona podía estar muy bien bañada y perfumada pero Dios le concedía a Catalina sentir el hedor de los que se arrastraban en pecado de rebeldía en pecado mortal el tiempo de Catalina fue el siglo XIV el tiempo en que los papas estaban en Aviñón estuvieron cerca de 70 años en Aviñón se instaló una corte superprincipesca increíblemente lujosa allá en Aviñón y resulta que este grupillo de cardenales la mayor parte franceses con parientes con sobrinos con sobrinas con amigas de las sobrinas con primas de las sobrinas y sirvientes de las sobrinas con un mujererío en esa corte pues había todo tipo de desorden con los cardenales y con los obispos es decir realmente era como se dice un relajo y allá fue llamada Catalina y Catalina percibía en medio de esta gente percibía estado de gracia de las personas entonces el reino de Dios es un contagio que renueva el perfume de tu alma nosotros llevamos el buen olor de Cristo dice San Pablo el perfume de tu alma el día que a uno lo bautizan lo ungen con crisma el crisma se recibe dos veces en la vida y si hay sacramento del orden pues tres las dos veces son en el bautismo y en la confirmación el crisma es perfumado el crisma es un aceite que consagra el obispo el jueves santo y el crisma es perfumado el día a mi a mi a mi esas cosas me conmueven me parece tan bonita la iglesia oye es que nuestra iglesia es tan hermosa el día que me bautizaron me pusieron por primera vez el crisma y ese crisma tenía perfume y ese es el perfume que se fue claro desaparece para el mundo pero ese perfume se fue al centro de mi alma ese perfume está ahí ese era el que sentía Catalina mal por nosotros que no tenemos esos dones pero ella si lo sentía ella sentía el perfume del crisma del bautismo ella si lo percibía y si le ha caído encima basura o estiércol pues también eso lo percibía ella ese es el don uno de los muchos dones que Dios le dio a esta santísima mujer entonces el reino de Dios es un contagio que te devuelve tu perfume que te devuelve tu obediencia que te devuelve la hermosura de lo que Dios pensó para ti ese es el reino pero lo más hermoso de esa obra del reino que es lo más hermoso es que empiezas a descubrir que lo que tú has buscado toda la vida por fin sabes donde se encuentra leamos oigamos o veamos las historias de los grandes convertidos todas son así caso que me emocione Justino San Justino filósofo laico mártir del siglo segundo San Justino mártir él escribe unas apologías describe la vida de la iglesia en la época y contando su conversión mira lo que dice filósofo busqué la sabiduría la busqué en todas las escuelas la encontré en el cristianismo entonces no es que Cristo me cambie mis anhelos a ver como explico esto Espíritu Santo ayúdame no es que Cristo cambie mis anhelos los limpia y cuando Cristo limpia mis anhelos oh sorpresa resulta que son los anhelos de Dios es que en el fondo ya los anhelos que Dios creador puso en mí ya en el fondo esos anhelos estaban en dirección a Él sino que luego vino el pecado y revolvió todo y ensució todo y desordenó todo pero desde el principio lo que Dios quería para mí era bello era santo y tenía un perfume delicioso desde el principio desde el principio Dios quería algo bello para mí ejemplo más ejemplos Agustín vamos a los convertidos dijimos no vamos a los convertidos que le pasa a Agustín Agustín tenía dentro de sí un anhelo el gran anhelo de él era la verdad era la justicia era la belleza no conozco lo suficiente este santo para saber cuál de esos tres ganaba porque él habla muy elogiosamente de los tres de la verdad de la justicia y de la belleza y como él era abogado y como él era filósofo y como tenía una sensibilidad estética elevadísima las tres cosas eran importantísimas para él pero una vida de pecado marcada por el paganismo marcada por la lujuria marcada por la vanidad le había echado barro a esos anhelos le había echado estiércol y basura a esos anhelos entonces los anhelos de Agustín en el fondo en el fondo pero bien en el fondo eran los anhelos de Dios pero él no lo sabía porque con tanta basura que había caído entonces él buscaba por ejemplo la belleza pero se dejaba seducir por la belleza puramente física entonces caía en la lujuria a él le gustaba la verdad pero con tanta basura que le había caído encima la verdad que terminaba buscando era la verdad de las opiniones y la pura erudición la acumulación de opiniones a él le gustaba la justicia y ahí sí eso es muy bello de la historia de Agustín ahí sí el pecado no logró engañarlo tanto era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que estaba utilizando su oficio de abogado para salvar culpables y para hundir inocentes y no podía con ese peso pero lo otro también es que lo de la sabiduría el sufrimiento de este hombre entre los maniqueos esa necesidad ese sentir que el corazón se le iba se le iba a la altura y su cuerpo se revolcaba como lo dice el mismo mi cuerpo se revolcaba en el barro y mi mente tendía a la altura él estaba roto pero en el fondo fíjate que sus anhelos más puros eran los mismos de Dios eso vale para Agustín y eso vale para ti y eso vale para mí porque es que nosotros somos obra de Dios siempre volvemos al Padre siempre, 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 siempre somos obra de Dios y Dios desde el principio nos puso eso es que nos hiciste Señor para ti es que desde el principio lo tenemos así entonces cuando llega este contagio bendito de la gloria del Padre este contagio que es el reino cuando llega ese anhelo infinito al corazón y el corazón empieza a limpiarse y a despejarse empiezo a descubrir que no es que yo quiera una cosa y Dios quiera otra sino que en el fondo en el fondo lo que Dios quería para mí es lo mismo que yo quería pero yo estaba aturdido yo estaba confundido yo estaba engañado yo estaba yo estaba drogado yo no sé que pasaba conmigo yo estaba buscando donde no era estas son las palabras con las que lo dice el gran Agustín de Hipona reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían ay que gemio reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían fíjate como él se siente como un cautivo como un esclavo eso así es como se siente ¿por qué? ¿por qué estoy tan lejos? o como decía el profeta hablándole al corazón de Israel ¿por qué envejeces en tierra extraña? esta no es tu tierra el pecado no es tu tierra el vicio no es tu tierra la amargura no es tu tierra y la tierra no es tu tierra tu tierra es el cielo tu tierra es el cielo entonces Cristo llega a mi vida y despierta y va despertando eso y va lavando y va lavando y un día Agustín dice claro claro es que la justicia ay pues claro es que la justicia la justicia que yo buscaba está solo en él y la verdad que yo anhelaba está solo en él y la belleza que tanto tanto me confundió solo estaba en él entonces mis anhelos se volvieron los anhelos de Dios o si me corrijo descubrí que mis verdaderos anhelos desde siempre fueron los de Dios esta es una tremenda una tremenda realidad tremenda tremenda realidad porque los enemigos de la fe los enemigos y blasfemos en contra de la fe y de la iglesia siempre piensan es que Dios va por un lado yo voy por otro lado no, no, no no digas eso bueno lo dice uno por ignorancia pero no digas eso nadie nadie está tan de tu parte como Dios pero tú no lo has entendido de tu parte está el que te creó de tu parte está el que mejor te ama de tu parte está el que entregó a su hijo porque tanto amó Dios al mundo que dio a su propio hijo de tu parte es que se ha pronunciado a favor tuyo entonces por ahí va por ahí va el tema del reino ese es el tema del reino esa es la manera como Cristo cambia pero no es fácil termino con un texto que a mi me ha impresionado tanto me ha dicho tanto al corazón Hechos de los Apóstoles capítulo primero Cristo resucitado atención resucitado se aparece a los discípulos a ver resucitado o sea que había muerto o sea se te está apareciendo uno si que tú sabes que estaba muerto llega Cristo resucitado en quien actúan poderes porque entonces se ve que entra al cenáculo estando las puertas cerradas o sea cosas maravillosas inexplicables el resucitado se te aparece que conversas tú con el resucitado imagínate pues nosotros que ya conocemos a una Santa Margarita María la Koch y conocemos a una Santa Faustina Kowalska una Santa Teresa de Jesús decir gente que por decirlo así literalmente le hablaba de tú a tú a Jesús se te aparece resucitado y de que conversan los apóstoles con el resucitado he aquí su tema de conversación ahora si vamos a restaurar el reino ahora si le vamos a dar la patadota a los romanos ahora si vamos a sacar al invasor ahora si nos vamos a desquitar el resucitado y eso es lo único que ellos que ellos tienen que conversar o sea imagínate que nivel de adicción no sé si esa palabra quepa ahí pero imagínate que nivel de adicción crea este modelo del reino que ellos tenían que nivel de adicción crea que incluso habiendo resucitado Cristo ellos siguen con su chip ellos siguen con su idea ellos siguen dándole vueltas a la misma rueda dale que dale la misma la misma la misma no pueden salir de su idea que esclavitud tan horrible y entonces Jesús ay con esa paciencia yo que puedo decirles para que ustedes o sea vosotros yo que puedo decirles para que ustedes se enamoren verdad de Cristo pero de una buena vez pero que se enamoren que se enamoren es que para eso hacen un retiro espiritual es que hay que enamorarse mucho de él pero mucho hasta derretirse de amor le decía a la santa esta amiga tú me haces enloquecer le decía ya no sé que más decirte sabéis que Catalina de Adiciena tenía don de lenguas no y lo cuenta en las oraciones ella cuenta sobre el don de lenguas dice como se le acababan las palabras y empezaba a decir ah está escrito se le acababan las palabras ella tenía la glosolalia esa la tenía ella se le acababan las palabras imagínate que uno llegue a amar a Jesús pero de verdad amarlo mira con cuánta paciencia la pandilla de ignorantes estos los obstinados estos todavía siguen pensando bueno ahora sí bueno ya resucitó ahora sí contra los romanos pero qué es esto te habla el rey de los cielos y tú estás peleando por tu pedacito de tierra que mi parcela funcione y que tenga buena cosecha y todavía con el chip de David todavía con David todavía todavía con David que nos unamos y sacamos a los romanos esos los ponemos a raya y después que haya una buena cosecha y una buena comida ya está ya está eso es lo y ahora con resucitado a bordo más que más con resucitado a bordo ay yo no sé y Jesús tener que oír esas barbaridades fíjate que no dije estupideces estoy contenido tener que oír esas barbaridades y mira cómo les responde pura ternura Jesús es puro amor de verdad que lo es no os toca a vosotros o sea no empezó a repartir bofetadas coscorromes no les habla mira les habla con este tono no os toca a vosotros conocer los tiempos dispuestos por el padre pero no os apartéis de Jerusalén orando para que venga la promesa o sea Jesús se dio cuenta no hay caso discutir con esta gente no hay caso que les faltaba a ellos que les faltaba el Espíritu Santo o sea es el Espíritu Santo el que finalmente completa el contagio te lo puede decir que predicadores buenos tiene la Santa Iglesia aquí podemos traer por decir alguien tan conocido canta la mesa aquí traemos a canta la mesa y te lo dice y te lo dirá con más elocuencia y mucho mejor que yo te puedo traer al que quieras solo el predicador interior es el que hace la maravilla quien es el predicador interior quien es el Espíritu Santo entonces Jesús dijo mira yo ya quedé muy cansado con eso del Viernes Santo yo ya no voy a pelear con esta gente yo creo que hay frases que le faltan a los hechos de los apóstoles yo creo que Jesús lo primero que dijo fue mire dejemos así dejemos así no discutamos simplemente vayan y recen lo que puedan y tu mamá ayúdales si porque se dio cuenta se dio cuenta que es que no entendía como decía una amiga mía española a mi creo que me van a hacer el monumento a la que no se entera pues yo creo que Jesús dijo estos no se enteran es que no no agarran no la perciben no entienden a los de Maús los trató más duro ¿no? o a no etoi los llamó en griego o a no etoi dice el texto original a no etoi quiere decir sin mente sin cabeza gente sin cabeza sin seso así fue como les dijo eso está en Lucas 24 no me lo invento yo estos discípulos le dicen bueno les pregunta Jesús ¿y por qué andáis con ese rostro cariacontecido? no sabes lo de Jerusalén ¿qué pasó? no lo de Jesús creíamos si ves la idea del reino que ellos tenían ¿no? creíamos que él iba a ser la esperanza creíamos que por fin él iba a afianzar el estado de bienestar creíamos que con él se iba a ver un sistema pensional decente creíamos que él iba a parar el calentamiento global creíamos creíamos pero no se dejó matar que cosas se ha dejado matar así sin más y que les dice Cristo no los agarró agofetadas no mandó bajar fuego del cielo lo más duro que les dijo fue gente sin ceso gente sin ceso que necios que necios y torpes sois para comprender lo que anunciaron los profetas es que el reino no es así el reino es obedeciendo al padre el reino es obedeciendo al padre ese es el reino y empezó a explicarles por qué la obediencia al padre en los profetas y por qué y después de que les explicó todo eso entonces hizo ademán dice de seguir adelante y estos le dijeron no quédate quédate con nosotros queda una duda hermosa la biblia está llena de dudas hermosas queda una duda la mayor parte de los intérpretes dicen que estos le hablaron así a Jesús porque ya sentían el anhelo de su compañía de su presencia hay una pequeña corriente interpretativa que dice que tuvieron un pequeño acto de caridad era muy de noche y este iba a seguir derecho a dónde a estas horas a dónde tuvieron como un acto de solidaridad con él pues ya se tratara de la necesidad de ellos o de este gesto de compasión con un forastero el hecho es que Jesús se sienta a la mesa con ellos y al partir el pan le reconoce era él era él era él que es el reino contagio de amor que brota del corazón de Jesús y que pone a la creación en la ruta de la voluntad del padre ese es el reino de Dios pero eso es difícil de entender única posibilidad para entenderlo clamar clamar y clamar el don del Espíritu Santo bueno hemos terminado nuestra jornada repasemos solo brevemente lo que hemos dicho mira nuestra gran pregunta era ¿qué me ha hecho? cierta esa fue la pregunta ¿qué me ha hecho ser lo que soy? mis raíces los hechos o acontecimientos de mi vida mis amores y afectos los anhelos de mi corazón eso es lo que me ha hecho ser lo que soy ¿qué hace Cristo? Cristo se mete con lo que yo soy con lo que yo he sido entonces hemos dado el ejemplo a partir de los judíos ¿cómo se imaginaban ellos esto? ¿y qué vuelta le da Cristo? y hemos tratado de relacionar eso con nuestra propia vida en nuestra siguiente predicación veremos como cada uno de los potentes faros nos ayuda cada uno Mateo nos va a ayudar con el tema de las raíces Marcos nos va a ayudar con el tema de los hechos Lucas nos va a ayudar con el tema de los afectos y Juan nos va a ayudar con el tema de los anhelos ese es nuestro retiro Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el edificio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! Gracias Gracias